¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Yo te juro que todo para mí terminaba. Si me china hasta el cuerpo, nada más de pensarlo. Eso es mi cielo, no voy a soportarlo. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Cuando el amor se acaba, cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma. Tengo miedo, de mí, te vayas, si tú me olvides, vas a partirme el alma Y se me olvida hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Tus besos, mi cielo, no podría soportar